¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ready to play! ¡Gracias! 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 Ladies y Gmail On my right Julie Daval Jacobson and Alexandra Boje Denmark On my left Rimageler Ar fist y Dolphine Del Rue, France. Dolphine Del Rue, to serve, to Julie Deval Jacobsen. Love all, play. Serve is over. One love. One love. Two love. La segunda parte es over. Uno, dos. Dos, dos. ¡Gracias! 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 Serve is over for all. No dos. No dos. No dos. ¡Gracias! 4 4 4 7 7 4 8 4 5 5 5 4 5 4 5 4 8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 9 4 9 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 ¡Gracias! 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 ¡Serve is over! ¡Six, eleven! ¡Seven, eleven! 12, 7. 8, 12. 9, 12. 10, 12. 10, 12. 11, 13. 12, 13. 12, 13. 13, 13. 13, 13. 4, 3, 2, 1. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 18, 15. Service over, 16, 18. 17-18 19-17 Play on Play on Go 19-17 Play Rimala Delphine Play on Go Delphine Rimala Coming When I say play it means play Go 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 20-17 Game Point 17 Game Point Point 14 15 15 15 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Second gain. ¡Love all! Play. Service over. One love. ¡Gracias! 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 Let's do it. S eigenlijk over three two. ¡Gracias! ¡Serve is over! 3, 4 ¡Serve is over! ¡Serve is over! 5, 3 ¡Serve is over! ¡Serve is over! 4, 5 ¡Serve is over! ¡Serve is over! ¡Serve is over! 6, 4 ¡Serve is over! ¡Serve is over! 5, 6 ¡Serve is over! ¡Serve is over! 6-0. 7-6. 8-6. 8-6. 8-6. 8-6. And it's the second time I agree with the line. Play on it. It's the second time I agree with the line, judge. 8-6. 8-6. 9-6. 8-6. 9-6. 9-6. 10-6. I saw it as well. It's out. Clearly out. 11-6. 9-6. Interval. 1-6. 1-6. 2-6. 2-6. Interval. 2-6. Interval. ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Cort 1, 20 segundos! ¡Eleven, 6! ¡Play! ¡Cort 4, 2, 26! ¡Señor press 2, 6! ¡Señor se 8-12 Service over. 13-8 Service over. 9-13 Service over. 14-9 Vote. Service over. 10-14 11-14 Yeah. No. The feather is broken. 7-3 11-14 12-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número, 15, 16. 16, all. 17, 16. Serve is over. 17, 16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! play on, mi mamá, play on shut up, it's fine 19, 18 play 20, match point 18 game game match won by Alexandra Boyer and Julia Deval Jakobsen, 21-17, 21-18. . 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